¡Madre! ¡Si no sale más, no cortaré colgante! ¡Descansen! ¡Alto! ¡Los niñas del barco! ¡Alto! ¡Papallaro! 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 ¡Rompa, vida! ¡Alto! ¡Papallaro! De nuevo llega febrero y de nuevo vengo yo Me pido de marinero y más blanco que el vapor ¡Papá, defiendo lo alto! ¡Yo se lo puedo jurar! De la cara de aracel y caballita levantar Todos los años lo mismo cuando llega el carnaval La niña enseñando el rigo a la hora de mea Se me lo borracho, atracan la esquina Llevan un petazo, caen en mi vida ¡Yuque, viazo, rima, picha! ¡Llevan un petazo, caen en mi vida! ¡Papallaro! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A esos señores que nos critican pues no comparten nuestra forma de actuar A esos que tallan los carnavales como una fiesta de incultura popular Quiero que entienda amigo mío que mi afición tiene fácil explicación Pues Cádiz me hace sentir, pues Cádiz me hace soñar Cuando llega carnaval le pierdo el sentido Tu fiesta me hace reír, tu fiesta me hace llorar Cuando llega febrero el chiloco perdido Que sepan esos señores que por mucho que critiquen Para cantarle a mi tierra a mi me sobran razones Que sepan esos señores que solo por disfrazarme Y por cantarle a mi tierra yo me parto los pulmones No puedo pasar una noche sin cantar un paso doble Porque esto es un venenillo que hace tiempo me tragué Y que mientras me quede en fuerza Para cantarle a mi tierra otro año yo aquí estaré Les digo a los derrotistas que se suban aquí arriba Y que se partan el alma a cambio de una sonrisa Porque la sonrisa es alma y vida del carnaval Y a aquel que no me comprenda le pido que me respete Y que recuerde este canto Que la historia de Cádiz, Roca, Bitano La escribieron cantando Se fue la Epo y la Olimpiada Y ya por fin se fue el año 92 Qué buen momento para que España Demuestre cómo se vive en nuestra nación Por fin ya somos la gran potencia Que el mundo entero a España reconoció Pues ellos deben saber Que todo no es como se ve Y lo ofrecido en la época fue puro cuento Pues mi país no es así De lujo y puro postín Que de miseria mi patria se está muriendo Me acuerdo de aquel momento De la época tan visitada En que una lujosa fuente El hidro de agua derrochaba Yo llegaba del burrelo Y el agua me calentaba En la olla de mi madre Porque ahora aún se la cortaban Construyeron pabellones Catando tantos millones Y preciosos edificios Para luego destruir Y que decintos de familia En la calle están durmiendo Sin techo para vivir El país tan avanzado Cuando hay miles preparados Se discrimina el gitano Mueren tantos drogaditos Tampos locos al asesino En guerra quieren entrar Con todos estos problemas No se puede hacer una Epo Y tampoco una Olimpiada Fuera la mascarada Vamos los mismos Y a España levantarla ¡Eso! Cuando tuvimos un cari En la gran regata Fuimos por todos sitios carteles Diciendo Felipe Pilla No se ama así eso Menos regata Vente pa' acá y quita la rata Que cola más larga Para ver los barcos La gente se llevaba Pues con la cola de 7 a 11 Solo era un barco Era la consulta de Vargas Ponce Cuando ya zarpamos Por el ancho mar Dijo el almirante Ya no vengo más Ya no vengo más Tengo mi razón Porque la niña de Gaiman Echó por dos los dos cañones Ahora viene el estribillo Y no sé cómo empezar Yo te juro por mi madre Que no me acuerdo de nada Tan solo nos acordamos Lo que cantábamos al final Ponle viva el carnaval Los novios viajaban A 69 Y de pronto la niña Le viva el novio Juanito Pilla Tira la gafa Que me está haciendo 12 baura Pa' to tu cacha Estaban tirados En medio del campo Y casi se muere Ya de un infarto Dormen no vio un cuero que parecía la sota de bastos, Juan tiró las gafas y continuó y dijo la niña, ya tirarte yo, ponte ya las gafas, pon lo que más quieras, en vez de comer de todo, y ya te estás cogiendo la hierba. Ahora viene el estribillo y no sé cómo empezar, yo te juro por mi madre que no me acuerdo de nada, ya solo nos acordamos lo que cantábamos al final. Ponle viva el carnaval. He recibido una carta y maltrata cagadera, porque en ella me dicen que me llevan pa' la guerra. Beso pa' mi familia, ya me tengo que marchar, parece la despedida de vacación en el mar. Mi novia estaba llorando, a sus ojos la miré, a su vela me acerqué, de esta forma le canté. No me lloré, no me lloré, porque si lloras yo lloro, y fíjate que pegote, loco aquí llorando solo. Yo sé que cuando me marché, siempre te recordaré, y es que quiero que sepas, que para mí tan solamente hay una mujer, o dos, o tres, ya suena el pito del barco. Yo llevo todo, llevo todo, llevo camisa, casetina, pantalones, muda, krippi, jabone, colonia, tabaco, bombones. ¡Ándalos, ONU! Embarque, cagadito hasta la tranca, y no de, que de pronto el barco arranca. No hay marines, ni almirantes, los cañones, no los encuentro. ¡Anda, me cago en los muertos, mames, tío, en el vapor del puerto! Esta murcia en cubierta, la tormenta saltó, no te puedes imaginar la de volver esta que dimos tú. Y con el meneíto, iba de lado a lado, estaba dando más vueltas que una fraga en un centrifugado. ¡Tira pa' babón, tira pa' tribón, vaya mareíto del meneíto que tengo yo! ¡Tira pa' babón, tira el mandibón, me hacía hasta la tarta que me comí en mi comunión! Este gordito está que alante se lleva todo y a borracho. Me gusta más un vasito vino, que a Juan Guerra un buen despacho. Cuando disparan los cañones, siempre el tío se emborracha. Que por tu culpa se han quemado todos los puestos de la plaza. ¡Uh, qué cachondeo! Vente a navegar con estos marineros. La madre del canguro, la canguro madre. La madre del cangrejo, la cangrejo madre. La madre de la jirafa, la jirafa madre. Y la madre del topo, el topota madre. ¡Eran las dos de la mañana! Y en nuestro barco había un ruido. Un ruido que nos asustaba. Y que coñaba los oídos. ¡Eran las tres de la mañana! ¡Ya que el ruido iba aumentando! ¡No dejaba dormir a nadie! ¡Ese era lo que está pasando! ¡Eran las cuatro de la mañana! Y el ruido era insoportable. Pero lo que no ha conseguido. De despertar al almirante. ¡Eran las cinco la mañana! Y marchamos a la discoteca. Descubrimos lo que pasaba. Y mira, 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 mira quién era. La Uchi con su bicicleta. Bajo la luz de la luna, yo mis labios besé. Yo que la tengo muy dura, te enseñé, te empié. Bajo la luz de la luna, yo nunca olvidaré. Que bajo la luz de la luna, no se ve. Yo no pensaba, no pude imaginar. Que la chica que besaba, se llamaba Tomás. ¡Ay, qué no daría yo pa' que me licenciara. Para poder marxearme para mi casa. ¿Qué no daría yo por irme de esta guerra? Y esta torta ha tirado en mi cama. Y escucha ese grito de mi madre. Maradona tiene poder, Maradona es fenomenal. Cuando corre por la banda, otra raya tiene que pintar. Maradona tiene poder, Maradona es fenomenal. Ha costado muchos millones, pero la liga van a ganar. Maradona tiene poder, Maradona es fenomenal. Ha costado muchos millones, Maradona, Maradona. Recógemela José, elevate el ancla ya. Repárate ya al desfile, nuestro barco va a zarpar. Con los pasos firmes se van, estos marinos de carnaval. Que su intención fue solo acabar. Y una sonrisa poder sacar, al que nos vino a escuchar. La guerra acaba de estar, ganada o perdida da igual. Pero en la guerra del carnaval, que no se piense nadie rendir. Es preferible morir. Raon Guado Más 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 Gracias por ver el video